Está Juan Ignacio Roviti con nosotros. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Rodrigo? Buenas tardes por hoy en la audiencia. Bueno, hablamos del presente de Alvarado, pero mirado desde otro ángulo en este caso, ¿no, Nacho? Así es, vamos a hablar con el capitán de Gimnasia de Mendoza, Jair Manuel González, y le vamos a dar los minutos con marca deportiva. Así que, ¿qué tal, Yamir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van, Nacho? ¿Todo bien? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, venís de Entre Ríos, ¿no? No, no, en realidad venía arrastrando un problema, una talancia desde la primera fecha, y bueno, venía aguantando hasta desamparado, y la verdad que con el cuerpo médico hemos decidido tomar la precaución de pararte este miércoles para llegar bien a Alvarado, así que tranquilo, tomando los recabos necesarios. No, te preguntaba si venías de... que jugás en Entre Ríos, empezaste tu carrera. Ah, no, te escuché mal entonces. No, pero está bien, vale la aclaración, igual. Te escucho medio cortado. Sí, sí, sí. Jugaste en Arsenal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué empezaste? ¿Tu carrera? ¿Cuántos años? Y en realidad yo la empecé en San Lorenzo, estuve ahí a Inferiores, llegué al plantel, me fui después ahí al Porvenir, a Herli, y ahí seguí mi carrera acá a Mendoza, me salí para venir acá a Mendoza, al Lérico Palmira, y hicimos un buen torneo en Federal Rey, y logré venir a la gimnasia, que es desde ese entonces. ¿Hace tres años que estás en gimnasia? Sí, sí, vamos para los tres años. Yo ya sos el capitán. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, lo ganaste, obviamente, con los partidos. Sí, también creo yo que es la confianza que tienen los compañeros, el cuerpo técnico, creo que ellos han confiado en mí muchísimo, se han apoyado mucho en mí, y bueno, la verdad que estoy muy agradecido por eso a todo el grupo desde un primer momento, y obviamente al cuerpo técnico que ha tomado esa asignación, así que la verdad que estoy muy agradecido. ¿Tenés más o menos idea de cuántos goles hiciste? ¿En el gimnasio? Sí. En el gimnasio voy a tener 6-7. ¿No es común para un defensor? Sí, en realidad podría haber tenido más, pero bueno, vengo con un promedio bajo para lo que venía haciendo en los equipos anteriores y en los torneos, así que tranquilo, pues ellos me dejaron tranquilo, así que pueden seguir viniendo. ¿Cómo llegó, cómo recibió, mejor dicho, la llegada de Llamas, no? Un jugador que viene de Aldo Cid, viene nacional, jugó en primera división. No, bien, la verdad que cuando nos enteramos fue una sorpresa muy grande porque un jugador de la categoría de él que tuvo mucho tiempo en el fútbol internacional, en las grandes ligas de Europa y también acá en Argentina jugando acá en Colón, Arsenal, Aldo Cid y bueno, todos los equipos que él ha transitado a lo largo de su carrera, la verdad que nos llena de orgullo contar con un jugador así, con un compañero de esa magnitud, pero la verdad que él ha demostrado ser una persona muy humilde más allá de su carrera y bueno, la verdad que es un jugador con otra marcha. Bueno, eso nos viene bien a nosotros también. Sí, y además que bueno, debutó con un gol. Sí, qué mejor bienvenida que esa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tienen casi puntaje ideal, tuvieron un empate pero antes han parado y tienen ahora, bueno, un partido, no sé si, cómo lo toman ustedes, un partido difícil, un partido como todos. Una final. Una final. Ni más ni menos. Sí. En una final porque venimos tomando todos los partidos así desde que empezó este torneo y más aún esta fase. El otro día se nos escapó la victoria con un gol de otro partido que la verdad que fue un golazo y no dejo de darle mérito a Rotundo porque la verdad que la clavó al ángulo, pero bueno, nos quedamos con las manos vacías, nosotros nos quedamos con un sabor amargo, pero bueno, también sabemos que tenemos otro partido ahora en Mar del Plata, que Alvarado viene un poco golpeado de la derrota el otro día y nosotros vamos a ir a jugar como jugamos en todos los partidos, tanto de local como de visitante. En Roca jugamos un partido muy complicado, en una cancha donde no estamos acostumbrados y sin embargo hicimos un planteo muy inteligente y la verdad que nos salió bien y allá nos vamos a ir a jugar el cuero y la cabeza. Nada más y nada menos que vamos a ir a buscar el partido. Bueno, sea como sea, nosotros lo tenemos que sumar para seguir ahí prendido de arriba, nosotros lo tenemos que sumar y no hay otro. ¿Ustedes saben cómo viene Alvarado? Obviamente que bueno, tuvo la primera derrota allá en Río Cuarto, no viene jugando bien, pero saben que es un equipo que en cualquier momento puede llegar a levantar, ¿o no? Sí, obviamente, y más con su gente jugando de local, sabemos que va a ser un partido con una concurrencia muy buena, como es habitual de Alvarado, pero adentro de la cancha juegan 11 contra 11 y eso nosotros lo sabemos también. Sí sabemos que es un equipo muy duro, ha sumado mucho con la llegada de Erbiti, tenemos jugadores que conocemos como Caro, como Riera y otros más que también, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro en ese sentido y nosotros confiamos mucho en los planteos que venimos haciendo, nos ha salido bien, así que va a ser un partido duro, una final más de cara a lo que viene. Alvarado creo yo que también tiene la exigencia de ganar y más con su público, así que va a ser un lindo partido. ¿Puede jugarle en contra Alvarado en los primeros 15 minutos si no hace un gol? Puede ser, puede ser. En realidad creo yo que como está Alvarado la gente va a exigir los primeros 20 minutos que ya hagan una diferencia o por lo menos que lleguen al arco. Claro. Y si eso no se da, creo yo que se va a poner un poco picante, pero bueno, nosotros vamos a concentrar lo que tenemos que hacer nada más. ¿El empate a ustedes le viene bien o no? ¿O quieren ir a victorias directamente? Tenemos que ganar nosotros, nada más. Tenemos que ganar porque sabemos que Estudiantes va de local también este partido y que puede sacar una buena diferencia. ¿Les conviene que... Sí. Sí. Digo, ¿les conviene que Estudiantes despegue o no? No, en realidad nosotros queremos hacer nuestro campeonato, nosotros estamos preocupados en ganar todas las partidas. Sí. Nosotros queremos que por nosotros quisiéramos terminar primero en esta fase, pero bueno, después también tenemos estudiantes de local. Claro. Eso es importante. Ojalá Estudiantes nos sume y nosotros sumemos. Bueno, ustedes ya... El fútbol se puede dar un montón de cosas. Sí, obvio. Ustedes ya saben, ¿se ponen el traje de candidatos por lo que hicieron en la primera fase y ahora lo que están haciendo? Es que todos hablan de gimnasio hoy en día y es imposible sacarse esa mochila. Nosotros hoy en día somos conscientes de que, y no es por nada, pero hemos ganado un prestigio muy lindo que hoy en día, si vos te pones a fijar, somos el único invicto de todo el país, de todas las categorías. Sí. Y eso es algo que a nosotros nos enorgullece mucho y bueno, queremos seguir manteniendo eso. Pero bueno, también sabemos que todos los equipos no quieren ganar, todos los equipos le quieren sacar el invicto a gimnasia y por eso estamos preparados también para jugar cada final. ¿Cuántos días hace que gimnasia no pierde? No, ¿cuántos días? No sé. O meses, no tenés ni idea. Sí, desde que empezó el torneo. Hace bastante. En el Federal A. Claro. Bueno, y tuvieron una final que, bueno, que no pudieron conseguir el ascenso, ¿no? También tiene esa espina. Sí, también tenemos esa revancha de que, bueno, perdimos el primer ascenso por un partido. Sí. Que fue, que ascendió a Agropecuado y después tuvimos la revancha en la Revali con Mitre y también la perdimos por un penal. Sí. Así que los que venimos desde el torneo pasado tenemos esa espina clavada que en realidad estamos dejando todo para poder lograrlo, para poder sacarnos esa espina, trabajando muy duro día a día y, bueno, haciendo las cosas como se deben hacer, como las venimos haciendo para ascender. Y ustedes saben que, bueno, que esta es la oportunidad para poder llegar a, bueno, al tal ansiado ascenso, ¿no? Sí, más bien. Nosotros somos conscientes de que también es un torneo muy duro, pero nosotros vamos haciendo las cosas bien hasta ahora. Va a ser una recta final ahora con Alvarado, Río Cuarto y después Yamitre y Juventud de San Luis para nosotros, que va a ser muy dura porque van a, todos los equipos van a querer sumar, todos los equipos van a querer clasificar y para nosotros eso va a ser una complicación muy grande. Pero también nosotros estamos preparados, nosotros queremos clasificar primero y después es definir el pentagonal, que la verdad tenemos la espina del año pasado, que nos queremos sacar, así que va a ser muy duro, pero no imposible. Y con respecto al equipo, ¿cómo se prepara? Seguramente, ¿cuándo vienen para acá? Primero tenemos otra final hoy con Maipú, que estamos definiendo ya de Copa Argentina y después de esta noche, en lo que pase esta noche vamos a pensar ya netamente en lo que es Alvarado, lo que es el viaje, porque todavía no sabemos nada, no sabemos cuándo vamos a viajar, pero primero tenemos que cocinarlo esta noche y después ya pensar de lleno en Alvarado. Y uno ya va viendo los equipos, ya va viendo las formaciones, los partidos que ha jugado, videos y todo, pero de lleno vamos a pensar recién mañana. ¿Vieron videos de Alvarado? Sí, 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 vemos, vemos. El jugador cuando está metido ve constantemente, ve un compacto de goles, ve un compacto de situaciones, de los partidos que ha jugado. Nosotros no estamos genos a eso, nosotros miramos constantemente. Y a veces si podemos enganchar un partido en vivo, una transmisión en vivo, también lo miramos. ¿Lo pudiste ver contra el estudiante de Río Cuarto? Sí, yo he visto un compacto con el estudiante de Río Cuarto, también con Desamparados, también. ¿Qué te pareció? Sí, 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 es un equipo muy duro, es un equipo muy duro, tiene un muy buen medio campo, como te dije recién, la llegada de Arbiti le ha dado una jerarquía importante a Alvarado, y bueno, vamos a estar atentos a eso también, a neutralizar a Arbiti, si juega, y a tomar los recados necesarios que necesitamos para llevar el partido adelante. ¿Le van a hacer marca personal a Arbiti? No. No, no sé, no pienso todavía en Alvarado, como te digo, pienso esta noche en el partido de Maipú. Pero si le ponen a hacer marca personal, si lo hacen. Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo se viene desempeñando Arbiti. Claro, pero bueno, en el Mar del Plata, bueno, jugó un buen partido, y lo dejaron libre. Sí, y lo dejaron libre, entonces jugó bien. Sí, así es. Lo dejaron jugar, exactamente. ¿Cómo se para Gimnasia? ¿4-4-2? 4-1-4-1. 4-1-4-1. ¿Vos te sentís cómodo en esa posición? Por supuesto. Es una posición que nos viene dando resultados, una formación que nos viene dando resultados cada día de hoy. Está bien. Bueno, ¿y el técnico te pide algo en especial a la hora de cuando vas al otro área? No, el técnico a nosotros nos pide que hagamos nuestro trabajo en la línea defensiva, después que si podemos sumar en ataque, bienvenido sea. Pero él es muy exigente en lo defensivo, así que tratamos de cumplir nosotros, y la verdad que lo venimos haciendo bien. Sí, te iba a decir, justamente, que viene bien en lo defensivo porque no han recibido goles. Bueno, salvo el antes desamparado, pero después han hecho... Bueno, es un equipo importante el que se va a enfrentar a la parada. Sí, 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 nos hacemos duros, así que eso también es un logro muy grande que tenemos nosotros, de hacernos un equipo duro. Bueno, Jair, te agradezco estos minutos con Marca Deportiva, y bueno, lo mejor para lo que viene, esperemos que sea un lindo partido. Bueno, Nacho. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos, un abrazo. Te espero lo mejor. Dale. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, la palabra allí del capitán de Gimnasia de Mendoza, Jair Marín, que, bueno, están ilusionados con venir a lograr el resultado óptimo que sería la victoria, es un equipo realmente candidato, ¿no? Cuando hacíamos y analizábamos la previa de la zona que le había tocado el octogonal a Alvarado, claramente Gimnasia de Mendoza parecía como el gran candidato. Bueno, ahora estudiantes de Río Cuarto tienen un mejor presente en cuanto a los puntos, pero Gimnasia sigue en ese camino.